Y en este momento lo que estamos viendo es un accidente de tránsito que se ha registrado en la Genaro San Ginés. Mire, cómo se ve este motorizado, este minibus, cómo ha quedado la parte de adelante, dónde está el conductor y también se ve algún acompañante. Es un accidente terrible que se ha registrado en La Paz, reiteramos calle Genaro San Ginés. En este momento la policía ya ha logrado evacuar a los pasajeros, al conductor. Estamos viendo las ambulancias que están en el lugar y en esta camioneta que también van algunas personas. No sabemos si está el conductor y qué fue lo que sucedió. Al llamado de nuestros reporteros al día hemos acudido a este lugar. Usted está viendo la ambulancia, también bomberos que se ha trasladado hasta este punto. Pero usted puede fijarse cómo este minibus ha impactado contra este muro, justamente, que se encuentra en la Casa de Justicia. En este lugar, en la Genaro San Ginés, reiteramos, una calle pendiente que lamentablemente y donde se ha registrado justamente este hecho de tránsito. Tal parece que iban a bordo personas, ¿sí? Y no solamente es un motorizado, a ver, vamos a tratar de divisar esto, ¿o sí? Sí, tal parece que es solamente un minibus que ha impactado. Es posible que haya tenido algún problema mecánico con los frenos, no lo sabemos todavía. Vamos a ampliar la información, vamos a guardar el informe oficial también de tránsito. Pero mire cómo ha quedado este minibus. Ya las personas heridas han sido evacuadas y están siendo trasladadas hasta un hospital y la policía está en el lugar. Reiteramos, un minibus impactó contra un muro. Esto en la calle Genaro San Ginés, en La Paz. Atención, información de último momento. Volvemos a la calle Genaro San Ginés, donde este minibus ha impactado contra este muro. Es una vía de bajada, ¿no es así, Yalmar? Calle Genaro San Ginés, bien lo decías, vaña 7 con 45 minutos. Se habría producido este impacto con este minibus contra el pilar del Tribunal Departamental de Justicia aquí en la calle Genaro San Ginés. En este momento se están llevando el vehículo. Ha llegado una grúa justamente a este lugar, a esta calle. Y se tiene el reporte de que el chofer está en un estado de salud lamentable. También se tiene el reporte de que hay tres personas heridas. Hasta el momento son datos preliminares, no son datos totalmente confirmados, debido a que la policía en este momento está viendo la situación de cuántas personas se encontraban dentro del minibus. Loctura de frenos, fallo, falla justamente en los frenos. Eso es lo que habría ocasionado que en este carril de bajada haya tenido el chofer la opción de, en vez de irse directamente por toda esta avenida, por toda esta calle, impactar con el pilar, te repito, del Tribunal Departamental de Justicia. Tuvo esa opción, la tomó y ahora justamente se están llevando el minibus. Qué lamentable, qué lamentable este accidente. Por favor, con mucha precaución les pedimos a los conductores. Incluso tal parece que habían pasajeros dentro de este minibus. Mire, ha logrado impactar contra este muro del Tribunal Departamental de Justicia. Tremendo susto también que se han llevado las caseritas que ven de muy cerca, ¿no? Que están instaladas ya en sus puestos desde muy temprano. La policía ha acudido de inmediato. También estamos viendo una grúa y bomberos con una ambulancia para evacuar a las personas que se encontraban dentro de este minibus. Información de último momento. Reiteramos, este vehículo impactado contra este muro en una pendiente y ahora es remolcado. Gracias, Yalmar.